Le saluda Luis Canela, el fútbol americano necesitaba un duelo perfecto del legendario bariscal de campo Peyton Manning, muchas dudas de sus habilidades. Bueno, es la plática del día, los broncos visitaron a sus rivales divisionales, los Chiefs en Kansas City, y esto sucedió. Luego, pues abrimos con la jugada del día, fútbol americano, jueves por la noche de la NFL, segundo duelo de la temporada regular, los broncos visitando a los Chiefs en Kansas. Los locales tomaron ventaja con dos touchdowns, pero Peyton Manning y sus broncos no tardaron en responder. En el último cuarto, empatados a 24 puntos, Denver en la defensiva, el corredor, Amal Charles, pierde el balón. El apoyador, Bradley Roby, recogió el balón, no regresó 21 yardas hasta la anotación con 27 segundos por jugar para darle a los broncos la victoria. 31 por 24, Denver invicto en dos partidos, ahora consiguió dos touchdowns en nueve segundos, y Kansas City se fue por la puerta estrecha. Un duelo del recuerdo visto internacionalmente. Peyton Manning ha sido criticado recientemente por una aparente baja de juego, aunque eso no le ha impedido seguir escribiendo su nombre en los libros de récords de la NFL. El mariscal terminó con 26 completos de 45 intentos para 256 yardas con tres touchdowns y una intercepción. Se convierte en el segundo pasador en la historia de la liga en alcanzar la cifra de 7.000 yardas por aire. Acompaña a Brett Favre. Denver impuso récord de la NFL con 13 victorias divisionales consecutivas. Los próximos cuatro rivales no van a ofrecer una ofensiva tan llena de talento como Denver ha visto en sus primeros dos partidos. Pero ahí está Detroit Alliance, Minnesota Vikings, Oakland Raiders y Cleveland Browns. Les recomendamos el duelo este domingo en la segunda jornada estarán llenos de drama, acción y emoción. Los Cowboys de Dallas visitan a los Philadelphia Eagles, Cardinals de Arizona ante los Bears en Chicago. Los Raiders de Oakland buscan su primera victoria ante los Ravens de Baltimore. Y los New England Patriots se miden ante los reforzados Bills de Buffalo. En tres noticias, en otras noticias, Adolfo Ríos será el próximo director deportivo de las Chivas del Guadalajara en sustitución de Néstor de la Torre. Ríos trabajó como presidente deportivo por dos años con los Gallos Blancos de Querétaro. Fue portero de Pumas, de allí trabajó en Veracruz, de Caxa, terminó con el América, disputó dos ediciones de la Copa América con la selección nacional mexicana. Mucho talento. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Viva su pasión. Recuerde acompañarnos mañana a las 10 de la noche y luego el domingo a las 6 de la tarde, primero y 10, con Juan Carlos, Rocío, Karen, Mauricio y los mejores camarógrafos de todo el estado. Un gran equipo y un juego muy cardíaco el día de ayer. Wow. Y sigue siendo la plática del día. Así es, Luis. Wow. Muchísimas gracias. Con esto nos damos a una breve pausa. Enseguida regresamos. Nos vemos.